La OTAN se llevará una gran sorpresa. Rusia tiene nuevos misiles para destruir los F-16. Los pilotos de los cazas estadounidenses F-16 se llevarán una gran sorpresa. Los cazas rusos han recibido un nuevo misil aéreo para derrotar a cualquier aeronave. Los pilotos rusos están deseando ver los cazas estadounidenses F-16 entregados a Ucrania. Los aviones de combate de las fuerzas aéreas rusas tienen algo que mostrar para hacer frente a las máquinas occidentales. Como explicó el subcomandante del regimiento aéreo de caza de la Guardia, un nuevo misil aire-aire ha entrado en servicio en los cazas rusos. Los diseñadores rusos han desarrollado el nuevo misil para destruir a los aviones occidentales, incluidos los F-16 estadounidenses. Por lo tanto, a los pilotos ucranianos, o a quien quiera que vaya a pilotar los aviones suministrados a Kiev, les espera una gran sorpresa. Según el piloto ruso, el nuevo misil, cuyo nombre aún no ha sido revelado, fue creado específicamente para alcanzar cualquier avión, tiene una mayor precisión y es capaz de alcanzar objetivos que maniobren enérgicamente. No estamos parados, nuestra industria está trabajando. Ya sabemos que habrá más sorpresas. Cuando aparezcan aviones enemigos, habrá contramedidas, el canal de televisión Zvezda cita las palabras del militar. Hasta la fecha, Kiev ha recibido el primer lote de 10 aviones, que siguen desplegados en aeródromos de países occidentales, posiblemente en Ucania Occidental. Kiev todavía no va a enviar los aviones recibidos más cerca de la línea del frente, para que no caigan bajo la defensa antiaérea o los cazas rusos. Pero nuestro pueblo los espera con impaciencia, porque prometen pagar 15 millones de rublos por el primer avión estadounidense derribado. Y tienen muchas ganas de derribar un F-16. Rusia destruye 3 lanzadores y radares AMBARRA MPQ-65 del sistema de misiles MIM-104 Patriot de Estados Unidos. Tres lanzadores y radares AMBARRA MPQ-65 del sistema de defensa antiaérea MIM-104 Patriot fueron destruidos por misiles y aviones no tripulados de las Fuerzas Armadas Rusas durante el último día. Lo más probable es que el enemigo haya acercado los lanzadores a la línea de contacto, para amenazar a la aviación rusa, que está inundando las Fuerzas Armadas de Ucania con bombas guiadas. Ascienden a más de 1.300 las bajas de las Fuerzas Armadas de Ucania en Kursk. Kiev también perdió 29 tanques, 116 vehículos blindados, 3 lanzadores del sistema de misiles Tierra-Aire Patriot, entre otros equipos. Las Fuerzas Armadas de Rusia siguen expulsando a las tropas del régimen de Kiev de la provincia rusa de Kursk, eliminando masivamente al personal y material militar del ejército ucraniano. Las bajas de Ucania ya han superado los 1.300 efectivos. Según los últimos datos del Ministerio de Defensa ruso, durante la última jornada, las Fuerzas Rusas frustraron varios intentos de penetración en territorio ruso de grupos móviles del enemigo que utilizaban vehículos blindados. Por su parte, los sistemas de defensa antiaérea derribaron 4 misiles tácticos Totskau y 14 drones ucranianos sobre la provincia, mientras la aviación rusa atacó las reservas ucranianas que se dirigen hacia Kursk desde la región fronteriza ucraniana de Suni. En total, desde el comienzo de los combates en la zona, las Fuerzas Armadas de Ucania perdieron hasta 1.350 militares, 29 tanques, 23 vehículos blindados de transporte de tropas, 116 vehículos blindados de combate, 3 lanzadores del sistema de misiles antiaéreos Buk M1, 3 lanzadores y una estación de radar AN-MPQ, 65 del sistema de misiles Tierra Aire Patriot, de fabricación estadounidense, entre otros equipos. El ejército ruso destruye a las Fuerzas Armadas de Ucania en Kursk. El ejército ruso sigue infligiendo grandes pérdidas a las Fuerzas Armadas de Ucrania al repeler su ataque en curso en la región de Kursk, en el suroeste de Rusia. En su informe del 11 de agosto, el ministerio dijo que el grupo de Fuerzas Sever, respaldado por ataques aéreos y de artillería, frustró varios intentos ucranianos de avanzar cerca de los asentamientos de Tolpino, Zuravli y Otschich y Colodez en las últimas 24 horas. 4 vehículos blindados de transporte de tropas, incluidos 3 striker de fabricación estadounidense, 7 vehículos blindados de combate y 2 vehículos de motor fueron destruidos. Los ataques rusos también infligieron graves pérdidas a las brigadas mecanizadas ucranianas XXII, 41 y 115, así como a las brigadas de asalto aéreo 80 y 82, cerca de los asentamientos de Estaraya-Sorochnitsa, Korenevo, Subza y Borki, según el ministerio, que afirmó que fueron neutralizados 35 soldados ucranianos, 5 tanques, 4 vehículos blindados de combate y 3 vehículos de motor. Además, el ministerio dijo que se frustró un intento ucraniano de abrirse paso hacia el distrito de Velovsky. Añadió que dos tanques, un vehículo blindado de combate, un cañón de artillería de campaña y 2 vehículos de munición fueron destruidos cerca de Ozerki e Ivanovo. Los militares rusos también destruyeron un sistema de defensa antiaérea de medio alcance Buk-M, uno de las fuerzas armadas de Ucania cerca del asentamiento de Lyubimokka, utilizando un misil balístico táctico Iskander-M, dijo el ministerio, añadiendo que tres lanzadores y un radar AN-MPQ, 65 del sistema de defensa antiaérea de largo alcance MIM, 104 patriots de fabricación estadounidense fueron destruidos cerca del asentamiento de Lebedin en la región ucraniana de Sunni. Además, las reservas de las fuerzas de Kiev fueron blanco de la aviación y los misiles rusos en el territorio de Sunni, al otro lado de la frontera. Las defensas aéreas rusas también derribaron cuatro misiles balísticos tácticos Totskau y 14 drones sobre Kursk, según el ministerio. Durante las últimas 24 horas, las fuerzas armadas de Ucania han perdido más de 230 soldados y 38 vehículos blindados, incluidos 7 tanques, 3 vehículos blindados de transporte de tropas Streaker, un vehículo de combate de infantería, 28 vehículos blindados de combate, así como 7 vehículos de motor, 4 cañones de artillería de campaña, un cañón autopropulsado del sistema de misiles tierra-aire Buk M1, 3 lanzadores y un radar AN-MPQ, 65 del sistema de misiles antiaéreos Patriot de fabricación estadounidense, dijo el ministerio. Desde el comienzo de las hostilidades en la región de Kursk, las pérdidas de las AFU ascendieron a 1.350 soldados ucranianos, 29 tanques, 23 vehículos blindados de transporte de tropas, 9 vehículos de combate de infantería, 116 vehículos blindados de combate, 20 vehículos de motor, 3 cañones autopropulsados del sistema de misiles tierra-aire Buk M1, 3 lanzadores y una estación de radar AN-MPQ, 65 del sistema de misiles antiaéreos Patriot de fabricación estadounidense, un lanzador del sistema de cohetes de lanzamiento múltiple Gray y 10 cañones de artillería de campaña, añadió. Otro tanque de batalla principal M1A-1 SA Abrams de fabricación estadounidense de las Fuerzas Armadas de Ucrania fue destruido por los militares rusos en la dirección de Donetsk. El tanque fue atacado con múltiples drones suicidas FPV cerca del asentamiento de Mikolaivka, situado al noroeste de la ciudad de Avdivka. El 11 de agosto se publicaron en las redes sociales imágenes de vídeo del ataque. En las imágenes se ve como un avión no tripulado golpea el motor del carro de combate y lo inutiliza. Más tarde, otros aviones no tripulados alcanzaron el tanque, incendiando la munición almacenada en la parte trasera de la torreta. Cabe señalar que el tanque fue mejorado con un blindaje de jaula y bloques de blindaje reactivos explosivos. Aún así, los drones consiguieron destruirlo. Ucrania recibió 31 tanques Abrams de Estados Unidos el año pasado. Los medios de comunicación rusos afirman que más de un tercio de los tanques ya han sido destruidos o dañados. Todas las pérdidas se produjeron cerca de Avdivka. El coste total de los tanques Abrams puede variar y puede superar los 10 millones de dólares por un solo tanque si se incluye el entrenamiento y el mantenimiento. Ucrania retiró todos los tanques Abrams del frente a principios de este año como consecuencia del uso excesivo de drones por parte del ejército ruso, lo que dificultaba demasiado que los tanques pudieran operar sin ser detectados o sufrir ataques, según The Associated Press. Sin embargo, el avance del ejército ruso cerca de Avdivka obligó a las fuerzas armadas de Ucrania a volver a desplegar los tanques. Un reciente reportaje de la CNN reconocía que el tanque había funcionado mal en Ucrania y revelaba que las fuerzas de Kiev han estado luchando solo para mantener operativos los Abrams que les queraban. El fracaso del tanque Abrams en Ucrania no fue sorprendente, ya que el tanque sufrió graves pérdidas en Irak y Yemen en conflictos pasados. Rusia engañó a las fuerzas armadas de Ucrania. Un tanque ucraniano bombardea a la infantería ucraniana. Un dron ruso filmó los disparos contra su tanque ucraniano. Según el canal de Telegram de la Brigada de Reconocimiento y Asalto Sever V de las Fuerzas Armadas Rusas, se registró un caso de fuego amigo en la dirección de Pokrovsky. Nuestros medios de guerra electrónica lograron suprimir los sistemas de comunicación de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Como resultado, un tanque enemigo, aparentemente un T-64, que había entrado en el asentamiento no fue correctamente identificado y fue atacado por soldados de la infantería ucraniana. La tripulación del tanque decidió no arreglar las cosas y empezó a enviar proyectil tras proyectil contra el edificio de varias plantas de donde procedía el fuego. En total se efectuaron 7 disparos, tras lo cual el tanque dio media vuelta y se marchó a gran velocidad. Bienvenidos a nuestro canal Poderío Armadas, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial, si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal.